Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo hablando de los números en noruego. Si no has estado por aquí antes, mi nombre es Linda, soy noruega nativa. Llevo la mayor parte de mi vida viviendo en España. Como he dicho en el vídeo anterior, quiero empezar poco a poco. Mucha gente tiene problemas con las pronunciaciones, entonces yo quiero ayudarlas con eso. Si controlas la gramática, perfecto. Pero si te hace falta un poquito más de ayuda con la pronunciación, no pasa nada. Mira los vídeos y si te puedo ayudar en algo, me dejas un comentario abajo. Si no habéis visto el vídeo anterior sobre el alfabeto noruego, les voy a dejar un link por aquí para que lo puedan ver. Porque en ese vídeo les explico un poco cómo pronunciar cada letra. Así que vamos allá con los números. En En Tú Tú Tres Tres Fier Fem 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 Seks S S Syv Syv Otte Otte Ni Ni Ti Hemos llegado a 10, vamos a seguir con de 11 a 20 Porque son un poco diferentes los demás números Entonces, seguimos 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 20 20 30 40 50 etc. en noruego es lo único que va a cambiar en el resto de los números Entonces, porque el 1, el 2 y el 3 se sigue diciendo Entonces, se diría 20 20 20 30 30 40 40 50 50 50 50 50 60 60 60 60 70 70 80 80 80 80 90 90 90 20 Entonces, por ejemplo Si estamos hablando de los 20 es 20 20 20 20 30 20 20 El 1, 20 7 20 20 20 decir los números, porque no hace falta decir nada más. Ya hemos hablado de los 20, vamos a seguir con 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Al llegar a los 40, 40, seguimos, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Así vamos a seguir con todo. Así que vamos a ir con el 100. El sienger en noruega se dice 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 en noruega se dice 1000. 1000, 2000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000. Pero cuando tú quieres decir 102, 103, 104, 105, 105, 106, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Por ejemplo, 538, 538. 538, 538, 538. Vamos a ver con el 1000. Por ejemplo, 1357. 1357. 938, 870. I lo que faltan para aprender, no sería el hundre tusen, que es cien mil, en milión. El milión se va decir igual, por ejemplo, un milión uno, un milión y un. Un milión trescientos, un milión trescientos, un milión trescientos, un milión setecientos mil och ochocientos noventa, un milión sietecientos mil och ochocientos noventa. Espero que este video les sirva un poco con los números, si les puedo ayudar con cualquier cosa me lo dejan en un comentario abajo, si tenéis duda o cualquier cosa, pues eso, ya saben lo que hacer. Espero que se suscriban y sigan viendo mis videos y espero realmente que les sirva a alguien porque me parece una pena gente que venga al país y quiera vivir una vida aquí y no poder y que lo tengan complicado con el trabajo y tal porque les parece difícil pronunciar las palabras. Espero que les haya gustado el video, que les sirva de algo. Esto es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo. ¡Chao!